Hola, buenos días. Mira, soy Raúl Pérez, soy el director de aquí del hotel, del Cuatro Estrellas. Sí. Es que se ve que ha habido una confusión con la habitación que ustedes estuvieron el sábado. Sí. Se ve que ha habido una confusión con un dinero que había en la caja fuerte que se ve que ustedes han llevado... Entonces, a ver cómo... No, la caja fuerte estaba vacía. Bueno, le explico. El viernes estuvieron una pareja inglesa. Sí. Además, dejaron apuntado aquí en recepción que sí que dejaban 2.000 euros en la caja fuerte. Sí, sí. Lo digo porque como ustedes fueron los que estuvieron en la habitación después... Pues cuando entramos la caja abierta estaba vacía y todo, ¿eh? O sea, estaba abierta. Vamos a ver una cosa. Que dicen que habían 2.000 euros y que... no espera. ¿Perdón? No, dime, dime. No, no, es que ¿quién está por detrás hablando? Mi madre. ¿Tu madre es la persona que estuvo aquí hospedada? No, fui yo. Entonces, ¿qué? No sé por qué tiene que meterse ya por en medio. Porque es mi madre. A ver, bueno, a mí me da igual que se vamos a ver. La persona... A mí también me da igual, ¿sabes? Si yo entre y no hay nada, a mí no me van a cargar algo que no he cogido yo. Bueno, perdónenme una cosa, porque yo esto lo paso a manos de la Guardia Civil automáticamente y... Pues pásalo a manos de la Guardia Civil o de quien quieras. No, pero... Directamente, si quieres, llamo yo. Se tiene que poner ella malmeter por detrás de su madre cuando es una cosa que... Perdona, aquí no está malmetiendo nadie. ¿Tú qué sabes lo que está diciendo? Bueno, pues póngale un esparadrapo en la boca porque yo estoy hablando con usted, no estoy hablando con ella. El esparadrapo en la boca te lo pones tú, ¿sabes? Y habla con un poco de respeto que a ti nadie te ha dicho nada. No, le estoy diciendo yo que la caja de puerta ha estado manipulada. Bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a devolver este dinero? Pero, ¿qué dinero voy a devolver yo si yo no me he llevado nada? Vamos a ver, le estoy diciendo que han desaparecido 2.000 euros. Es que yo creo que usted no está... Pero yo le estoy diciendo que yo cuando entré a la habitación la caja fuerte estaba abierta. Porque es que la toqué así, dije, esto está abierto. Ah, la tocó, ya está reconociendo usted que la manipuló. Perdona, ¿quién es usted? Aparte de ser su madre, la persona que en cualquier circunstancia la va a defender. Sí, pero vamos a ver, perdónenme. Usted fue la persona que estuvo... No, no, perdónenme usted. En primer lugar, usted se ha dado una habitación sin limpiarla. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna cosa, lo hace usted por vía judicial y nos vemos. Sí, hombre, claro, claro. Y usted no asuste a mi hija para nada, porque mi hija no ha cogido un centavo de nadie. ¿Pero usted es la persona que estuvo hospedada allí con ellos? Vale, pero es mi hija, ¿entendido? Es mi hija y aparte, por supuesto, pongo el letrado correspondiente. Sí, pero la caja sí que estuvo manipulada y me lo ha reconocido ella. A ver, si ella entra y la caja está abierta, ¿la cerrará o la dejará de cerrar? No lo sé, me da igual. Ustedes tienen un servicio de limpieza y búsquense la vida. O sea, que me está diciendo que las limpiadoras que están aquí toda la vida con nosotros han sido las que han robado los 2.000 euros, ¿no? ¿Y que me está usted diciendo a mí que va a ser mi hija? Oiga, yo no lo... O sea, que me presento a un hotel y no solo, no solo le busco las cosquillas por la vía judicial, sino por otra vía también, ¿vale? Oiga, me está... Usted no es nadie para acosar a mi hija. Pero me está amenazando usted a mí. Sí, le estoy amenazando, payaso. Eh, escucha una cosa, payaso. Si tienes algo que reclamar, lo reclamas por vía judicial, ¿vale? Pero escúcheme, pero ¿me tiene usted que insultar a mí de esta manera? Ya no sé quién es usted. ¿Y es la madre, la hija o no sé quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es usted? Pero vamos a ver, ¿quién es usted para juzgar reconocimientos o dejar de reconocer? Mi hija ha llegado, ¿vale? Ha utilizado una habitación y si usted tiene alguna duda lo reclama por vía judicial. ¿Y por qué manipula ella una caja fuerte? ¿Quién es para manipular una caja fuerte? Pero vamos a ver, ¿cómo que quién es ella para...? A ver, en primer lugar tiene una habitación. Y en segundo lugar es que estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? O sea, ahora mismo usted quiere que yo lo pase directamente a la Guardia Civil. No, por supuesto que sí. No, y con las correspondientes amenazas que me ha hecho usted y que me ha dicho usted que va a venir usted aquí a pegarme. ¿Ah, cómo? ¿Que yo le he dicho a usted que le voy a pegar? No, eso me ha dicho, que como que va usted a venir personalmente al hotel y que... No, perdone, 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 perdone. Yo creo que usted está muy equivocado. Para, para, no, no, para. Que pase un buen día y no vuelva a molestar. Entonces no... Pero contrario, soy yo quien le denuncia. ¿Qué querías otra vez? Ahora, bueno, es usted, es usted la manipuladora. Bien, ¿cómo va...? Pero manipuladora, no me digas manipuladora porque es que yo no he manipulado nada. No me puedes acusar de una cosa que no he hecho. Vale, ¿cómo va usted a devolver el dinero? Mira, yo no voy a devolver ningún dinero porque yo no me he llevado ningún dinero. No, y va a venir usted con su madre a usted aquí a pegarme al hotel, como ha dicho su madre. Pero, ¿quién ha dicho que va a pegarle? No invente cosas que nadie ha dicho. No, perdone, ella me ha dicho que va a venir aquí a pegarme al hotel y a montarme un poco. Pues sí, voy a ir al hotel y te voy a pegar los tortazos, payaso de mierda. Oye, escúcheme una... Oye, voy a llamar yo ahora mismo a la Guardia Civil y se va a enterar aquí. ¿A que la llamo yo? Y le digo que eres un gilipo ya. Me estáis amenazando que vais a venir a pegarme. ¿Creéis que podéis hacer eso? Tú me estás amenazando a mí de ladrona y a mi novio que puso los huevos en la caja. Voy a llamar yo, voy a poner la radio... La radio de la Guardia Civil va a ser haciendo toda la radio lo que es lo que está pasando. Muy bien, llama, llama. Te estoy transfiriendo con la radio de la Guardia Civil, no, con la radio de toda España, que soy San Bernardino dando ya los juguetes principales, que eso es una broma. Te voy a matar. Marino, has picao, no te lo creía, ya has picao al final. Anda, y yo preocupada porque estaban tus huellas en la caja.